Ahora que ya conocimos como insertar registros y como actualizar registros vamos a aprender como eliminar un registro para eliminar un registro simplemente lo hacemos con el comando delete y escribimos la cláusula from vamos a definir borrar de el nombre de la tabla empleados si nosotros ejecutamos el comando tal y como está va a funcionar solo que hay inconveniente que no lo estoy definiendo qué campo va a eliminar así que lo va a borrar absolutamente todo vamos a probar con la tabla clientes así que voy a dar un delete from clientes si lo ejecuto me dice cuatro filas afectadas las va a borrar todos los registros los va a borrar entonces es muy importante que nosotros definamos un where que es para establecer una condición bueno la cláusula delete es esto es todo simplemente eso lo más complejo sería ya la condición escribo where y escribo la condición que sería el valor tiene que tener un campo para que este sea borrado digamos yo quiero borrar por ejemplo puedo definir cualquier campo voy a borrar todos los que no tengan fecha de registro entonces escribo where fecha de registro tienen el valor de null entonces yo escribo la cláusula is null donde voy a borrar de empleados donde la fecha de registro se encuentre en valor nulo de esta manera se escribe que es null le doy aquí y me borró dos registros entonces ya no va a haber ninguno que tenga fecha de registro que tenga un valor nulo podemos definir simplemente un valor digamos donde el id sea igual a tres simplemente con esto va a borrar un solo registro porque no van a haber dos que tengan ese mismo valor entonces me dice que una fila ha sido afectada entonces ya no existe vamos a trabajar con la tabla clientes voy a insertar unos registros y vamos a establecer también otras condiciones insert, intu, clientes los valores de 1 jose fuentes la fecha de nacimiento bueno voy a especificar aquí los campos porque en otro campo bueno voy a eliminar el campo que no necesito aquí alter table clientes drop column fecha nacimiento 2 bueno ahora si voy a escribir aquí 1404 1990 bueno algo que olvidé mencionar en el video de insert que si yo quiero insertar otro registro simplemente escribo una coma y escribo los otros valores esto lo olvidé mencionar escribo todos acá voy a escribir aquí Pedro García voy a escribir todo en mayúscula simplemente escribo separado por una coma aquí me genera este error porque no he escrito ningún bueno aquí por el caché si yo quiero que me verifique bien el intelligence me voy aquí a edit intelligence y le doy refresh local caché y ya no me voy a mostrar esos errores para que recargue el caché de todos los registros que se encuentran o si no lo podemos hacer con control shift r ah me falta un campo por eso que me genera error acá escribo 16 de noviembre de 1995 simplemente escribo separado por coma y voy a agregar aquí otro valor sería 3 Carlos Sarabia y escribo aquí 25 de octubre de 1998 voy a insertar los tres registros y ahora voy a establecer una condición le voy a dar delete from clientes where id sea igual a 2 y establezco un and para establecer dos condiciones y fecha de nacimiento sea igual a le escribo tres comillas este el 2 tiene mil tiene 16 de noviembre de 1995 entonces está estableciendo dos condiciones tanto que el id 2 el id tiene que tener valor de 2 y la fecha de nacimiento tiene que ser esta si yo escribo otra fecha entonces el registro no va a ser borrado me dice 0 filas afectadas pero si yo le defino exactamente la fecha que tiene entonces si me dice que una fila ha sido afectada de esa manera nosotros podemos asegurar mejor que registro vamos a borrar simplemente establecemos las condiciones o podemos hacer también lo siguiente voy a insertar de nuevo estos valores voy a insertar 4 5 y 6 voy a insertar estos mismos y ya tenemos este 5 registros yo puedo establecer también que me borre todos los que todos los que no hayan nacido en tal fecha voy a establecer que la fecha de nacimiento no sea igual a 14 de abril de 1990 entonces va a borrar todos los que no tengan esta fecha en este caso son 3 tenemos este este y este bueno si 3 son si yo ejecuto esta consulta me va a borrar esos 3 registros entonces solamente me ha dejado los que tienen esta fecha que yo le he definido acá entonces de esta manera como nosotros podemos eliminar un registro y es muy importante que siempre hay que establecer el web al igual que en el update para evitar perder datos o que alteremos los datos que ya existen ¿Y P debes de estar aquí? GERED 11 20 21 22 26 28 Gracias.